En el año 1971, el profesor Julio César Musso, en su audición por Radio Nacional CX6, mencionaba los dichos del diputado Eurípides Cardoso de Meneses sobre su discurso titulado Los derechos de Brasil a la Antártida, por el que defendía reclamos de territorios bajo la teoría de la confrontación. Allí Musso mencionaba que el alegato de Meneses estaba centrado en torno a la teoría de los sectores y en los derechos teóricos sobre vecindad geográfica, resaltando que no se debería desconocer para Brasil la herencia recibida de Portugal sobre la Antártida Oriental, resultante del Tratado de Tordesillas. Musso planteaba que ante los conflictos que se vislumbraban en la región en la década de 1970, la única solución válida sería que tanto Brasil como Uruguay se incorporaran al Tratado Antártico bajo las reglas del SCAR a través de una expedición científica. Los continuos viajes de Musso a Brasil por su trabajo como empresario turístico y el relacionamiento que tuviera con el ingeniero Aristides Wilgen a partir de varios intereses en común lo llevaron a vincularse con el grupo de investigadores que conformó el Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos, IBEA, fundado el 7 de septiembre de 1972 en el Club de Ingenieros de Río de Janeiro. El IBEA, impulsando su desarrollo, estableció filiales en distintas localidades de Brasil, siendo una de las más importantes el núcleo regional de Río Grande del Sur, con el que más se vinculó el profesor Musso. En 1975 el gobierno militar de Uruguay concretó la oficialización del Instituto Antártico Uruguayo que había sido fundado en 1968 por el profesor Musso y lo dotó de los medios oficiales del Estado para poder negociar acuerdos internacionales y participar en organismos relacionados al sistema del Tratado Antártico. Una vez oficializado el Instituto Antártico Uruguayo, Musso fue desvinculado del mismo, pero mantuvo una activa participación a través de organizaciones civiles como la revista Geosur, que analizaba la coyuntura geopolítica de la región, incrementando sus vínculos con el IBEA de Brasil y con otros investigadores que seguían interesados en ese proyecto. En ese mismo año de 1975, Brasil, bajo el gobierno del presidente Heysel, adhirió al Tratado Antártico y en medio de las tensiones diplomáticas que se vivían con Argentina por las cuotas de la represa de Taipú, frenó los impulsos que desde el IBEA se venían dando para concretar la expedición científica privada a la Antártida que planeaban, demorando por un buen tiempo esos proyectos. En enero de 1981, el profesor Musso, junto a un grupo de seguidores, organizaron en el balneario Las Flores, donde él tenía su residencia de verano, un encuentro con personalidades de Brasil que seguían interesadas en impulsar una expedición de ese país a la Antártida y requerían el conocimiento y el apoyo de Musso para llevarla adelante. Esa reunión fue denominada en la prensa como el abrazo de las flores y allí se coordinó un nuevo encuentro, más formal, que luego se llevó a cabo en Montevideo entre el 10 y el 12 de marzo de 1981 para analizar posibles formas de implementar la postergada expedición científica que impulsaba el IBEA y que contaba con el apoyo de Musso, mencionándose incluso que podría concretarse una expedición Antártica conjunta entre Brasil y Uruguay. En junio de ese mismo año, 1981, el presidente del IBEA, el ingeniero Aristides Wilhelm, y el periodista Pericles Azambuja realizaron una visita a Montevideo reuniéndose en la revista Geosur, lo cual quedó testimoniado con una fotografía que se publicó en la sección Actividades de la página 51 de la edición 22 de esa revista. El 6 de agosto de ese mismo año, 1981, el profesor Musso viajó hasta la ciudad del Chuí, en la frontera entre Uruguay y Brasil, y se reunió con gente del IBEA, y de esta reunión surgió la invitación para que Musso ofreciera una conferencia en el Congreso Pontes de Miranda que se estaba organizando. El 22 de agosto de 1981, la prensa de Río Grande anunciaba la presentación del libro de Pericles Azambuja, titulado Antártida, Historia y Geopolítica, el que sería presentado el 26 de septiembre en la ciudad de Puerto Alegre, en la inauguración del Congreso Pontes de Miranda, organizado por la Orden de Abogados de Brasil, que había incluido una cláusula sobre los derechos de Brasil en la Antártida a ser incorporada en el proyecto de constitución que se estaba elaborando. De esa conferencia participaron la profesora Jeanne Mosellín, que habló sobre la geografía de la Antártida, Antonio Cachapuz de Meraíros y la doctora Betty Borges Fortes, que disertaron sobre el derecho internacional aplicado a los problemas de la región austral, y al cierre se anunciaba la conferencia del profesor uruguayo Julio César Musso, máster en asuntos antárticos y fundador del Instituto Antártico Uruguayo, que hablaría sobre la biogeografía de la Antártida y la adaptación del hombre a las gélidas regiones polares. En su ponencia, Musso hizo una extensa exposición acerca de los derechos que correspondían a nuestros países de América del Sur enfrentados hacia la Antártida, surgidos del Tratado de Tordesillas y de otros acuerdos, y hablaba de cómo debía hacerse la erradicación en el territorio antártico, manifestando siempre la importancia de que, en base a que ya estaba vigente el Tratado Antártico, la única forma posible de aproximación era a través de la adhesión a ese tratado y participando bajo su normativa, a través de expediciones científicas. Reiterando que no debía dejarse afuera de esos proyectos a los países de América del Sur, que no tenían costas hacia el sur, pero que igualmente generaban derechos, mencionando a Bolivia y a Paraguay. El asesoramiento del profesor Musso como especialista en temas polares a los primeros organizadores del proyecto antártico brasilero fue muy bien apreciado por los investigadores y por la prensa de ese país, que lo reconocían como representante del SCAR, contribuyendo a darle un marco teórico adecuado a los planes que se venían gestando. El 12 de enero de 1982, en Brasil, se creó el PRO-ANTAR y comenzó el proceso de organización del verdadero proyecto antártico, que se puso en marcha a partir de ese año con gran intensidad. En diciembre de 1982, partía desde el puerto de Río Grande la primera expedición antártica de Brasil y en la campaña siguiente, el 6 de febrero de 1984, se inauguraba la estación antártica Comandante Ferraz, que se convirtió rápidamente en una estación permanente que ya cumplió 40 años de vida. En ese mismo periodo, el 28 de enero de 1984, arribaba a la base chilena en la isla Rey Jorge el primer vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, con la misión de reconocer el lugar donde instalar la futura base, que fue fundada el 22 de diciembre de ese mismo año. Entre esas concreciones, el 25 de junio de 1984, fallecía en Montevideo el profesor Julio César Musso. El aporte de Musso fue integrador, pues facilitó el camino para que los defensores de las teorías nacionalistas pudieran encontrar una forma para encauzar sus proyectos de manera fraternal, enmarcada en el espíritu del Tratado Antártico, y cuando criticaba los agresivos discursos de Cardoso de Meneses en 1970, no olvidó que si se hablaba de eventuales derechos para los países de América del Sur, no podía dejarse de lado a Bolivia y Paraguay, quienes también eran herederos de los mismos. Musso fue un precursor y un pionero, y al igual que tantos profetas antes, no logró ver concretado su sueño, pues falleció en 1984, justo cuando Uruguay estableció la base Artigas que él había imaginado en 1961. Tampoco pudo ver concretado su sueño de participar junto a Brasil en esa expedición científica que impulsó junto a los fundadores del IBEA, pero, a pesar de eso, su aporte contribuyó a mantener viva la llama de una idea. Musso fue tenido en cuenta como un valioso asesor en Brasil, mientras que en Uruguay lo dejaban de lado y lo acusaban de hacer gestiones privadas que no iban en la línea diplomática del gobierno del momento, desmereciendo su trabajo y olvidando su trayectoria de 20 años. Los aportes de Musso a la concreción del actual programa antártico de Brasil pueden parecer mínimos, pero el ProAntar se desarrolló con mucha fuerza y es reflejo del potencial geopolítico que tiene Brasil en la región. Pero debe destacarse que sin su participación, tal vez el enfoque dado hubiera sido diferente y se hubieran aumentado los conflictos diplomáticos que existían en esa época. Esperamos, con esta reseña, haber hecho un aporte al conocimiento de las acciones de aquellos pioneros que, en una época difícil para nuestra América del Sur, supieron encontrar caminos de conciliación y concordia. Una prédica de más de 20 años, como la realizada por Musso y sus seguidores, no puede permanecer en el olvido. Su contribución debe ser comprendida por las nuevas generaciones para que a partir de esos aportes se entiendan los por qué y se pueda seguir avanzando, tomando como ejemplo lo que expresa el Tratado Antártico, que declara la Antártida continente de paz y de ciencia. Gracias. 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 Gracias.